532, dividido por 2, 5, no es menos, por favor, con 5, 2, multiplicado por el número que es más cerca, 5, pero no más, 2, multiplicado por 3, 6, 6 es más, 2, multiplicado por 2, es más, 4, no es menos, por favor, con 3, 2, multiplicado por 7, es más, 6 es más, 12, no es menos, por favor, con 3, 2, multiplicado por 7, es más, 14, es más, 6 es más, 12, no es más, ok, substituyamos, siguiente, no es más, no es más, por favor, terminamos, ok, 532, dividido por 2, es 266, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2